Muy buenas a todos señores, un saludo, soy TheAdvance y hoy grabado en off, os traigo una guía, mi voz en off, claro, una guía de donde conseguir esta regadera lanzallamas. Por si a alguno se la ha pasado, que puede ser. Yo la, creo que se consigue, porque yo la, así la conseguí yo, tras acabar con el segundo boss, que sería el, el padre Goinstranio, como coño se llame. Acabé con él, hice la misión de la niña, la de entregarle el broche de la madre, que no sé si tendrá algo que ver, porque la niña se va. Y entonces volví a hablar con este y me dio la regadera, así de sencillo. Y nada, lo pongo básicamente por si a alguien se la ha pasado. Ahí puede haber personas que no vuelvan a hablar con las ventanitas y se la haya pasado. Así que nada, espero que os sirva de ayuda, un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.